Evangelio de hoy, miércoles 6 de marzo de 2019, primera lectura, lectura de la profecía de Joel. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación, para el Señor vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sion, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificada la comunidad, llamada a los ancianos, congregada a los muchachos y a los niños de pecho, salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar, lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan, Ten compasión de tu pueblo, Señor, no entregues tu heredad a lo probio, ni a las burlas de los pueblos, porque van a decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra, y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, cree en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso, Señor. Me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, pues dice En el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial Por tanto, cuando hagas limosna No mandes tocar la trompeta ante ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles Para ser honrados por la gente En verdad os digo que ya han recibido su recompensa Tú, en cambio, cuando hagas limosna Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Así tu limosna quedará en secreto Y tu Padre, que ve en lo secreto Te recompensará Cuando oréis No seáis como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas Para que los vean los hombres En verdad os digo que ya han recibido su recompensa Tú, en cambio Cuando ores, entra en tu cuarto Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará Cuando yunéis No pongáis cara triste Como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan En verdad os digo que ya han recibido su paga Tú, en cambio Cuando ayunes Perfúmate la cabeza y lávate la cara Para que tu ayuno lo noten no los hombres Sino tu Padre que está en lo escondido Y tu Padre que ve en lo escondido Te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Hoy que inicia la cuaresma Te imploramos nos ayudes a vivirla Animados por una fe más auténtica Más firme Con mayor pureza de intención Y por la esperanza de que la ánima Busque crecer en el amor Que tu gracia nos guíe para aprovechar Todos los medios espirituales que nos ofreces A través de tu palabra Amado Señor Danos la gracia de convertirnos a ti Con todo nuestro corazón Recordando que Polvo somos Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Es propio del hombre La tendencia natural que siente A que se le recompense Cuando ha hecho algo bien Parte de la educación Que recibimos desde pequeñitos Es por medio de la premiación Y del regalo Un regalo Cuando nos portamos bien O sacamos buenas notas en el colegio Si nos tomamos incluso la medicina Cuando estamos enfermos Etcétera Y ya de mayores La mayoría de las veces Actuamos para ser vistos por los demás Porque nos gusta llamar la atención En medio de un grupo de amigos O incluso de la propia familia Y no digamos Cuando hemos hecho un acto De beneficencia a otra persona En estos casos Pensamos que todos deben darse cuenta De la grandiosa generosidad Con la que cuenta el mundo Con nuestra presencia en esta tierra Nos incluimos dentro de las maravillas del mundo Sin embargo El evangelio de hoy Nos enseña completamente lo contrario Dice que ni siquiera nuestra mano izquierda Se debe enterar De lo que hace nuestra mano derecha Pareciera una exageración Pero detrás de este evangelio Se encuentra la enorme riqueza Y el enorme valor de Cristo Pues Cuando quiere que le ofrezcamos Un sacrificio Un acto de generosidad Quiere que se lo ofrezcamos Solo a Él Y para Él Lo que llaman algunos Pureza de intención Es decir Hacer las cosas Por mero amor a Cristo Esperando la recompensa No del aplauso De nuestros hermanos los hombres Sino de Dios El aplauso de Dios Es un aplauso muy silencioso Por supuesto silencioso Aquí en la tierra Pero Es exageradamente Estruendoso en el cielo Hagamos la prueba Buscándonos ser vistos Y alabados por los hombres La próxima ocasión En que hagamos el bien A una persona En este día Amados hermanos Los buenos creyentes Asisten a las iglesias A que les impongan la ceniza Al mismo tiempo Que escuchan unas palabras Arrepiéntete Y cree en el evangelio Estas palabras Explican el sentido De este rito Tan atrevido Con el que da inicio A nuestra cuaresma Arrepiéntete Se nos dice Hay tiempo de pecar Y tiempo de convertirse El tiempo de pecar Suele ser muy largo Todos pasamos Por momentos malos En que nos abandonamos Del buen camino Y nos adentramos En la mala vida Incluso podemos observar Cuando miramos hacia atrás Que hay un periodo En nuestra vida Que Nos hemos alejado Mucho de Dios De las buenas costumbres Son esos días negros A los que No queremos mirar Pero también hay Épocas buenas A las que hemos sido Capaces de hacer el bien Que hemos estado En paz con Dios Y con los demás Incluso Con nosotros mismos Si pudiéramos observar Una película De nuestro mejor día vivido Pero también De nuestro peor día vivido Nos asombraríamos De dos cosas Primero De cómo hemos bajado tanto Quizá tendríamos que decir Nunca me imaginé Que podría llegar a ser Lo que he hecho Pero también Nos asombraríamos De lo que hemos hecho O de cómo nos hemos portado En nuestro mejor día De tal forma De que si todos los días De nuestra vida Hubieran sido como ese día Podríamos ser contados Entre los hombres Verdaderamente buenos Y honrados De este mundo De aquí Podemos sacar La siguiente conclusión El hombre puede Si se esfuerza Subir mucho Puede mejorar O por el contrario Puede bajar Corromperse Y destruirse El ser humano Llega a ser un ángel O un demonio Según sus decisiones En la cuaresma Se nos invita A un cambio Dios nos está dando La oportunidad De arrepentirnos Es un tiempo De gracia En el que Dios Nos ofrece su perdón Con especial generosidad Aún sabiendo Que lo tenemos que hacer Preferimos Seguir lo mismo Dejando para más tarde Esa conversión O ese cambio de vida Que nos cuesta tanto Amada hermana Y hermano Que me escuchas No importa Cuántos años Tengas Si alguna vez Piensas En hacer Una conversión Real La pregunta Para este día Es ¿Por qué no ahora? Si tú me respondes Que más adelante Yo te pregunto ¿Podrás? ¿Querrás hacerlo? ¿Tendrás tiempo? Teme a Dios Que pasa Y que no vuelve Dios suele pasar Una y varias veces Por nuestra vida Pero no tiene obligación De volver a pasar Por eso Respetuosamente Te digo Teme a Dios Que pasa Y que no puede Volver a pasar En tu vida El que deja Las cosas Para mañana Se encontrará Con que un día No tendrá mañana Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra Llevarte el evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando A muchos más hogares Y las oraciones de Dios